Cuando nos conocimos fue una noche de amor prometimos amarnos hasta la eternidad hoy que ya estamos juntos no te quiero perder prescindir de tus besos es igual que morir eres fuego y pasión y tú me haces sentir lo que nunca había sentido por ningún otro amor no te fallas de mí dame más de tu amor tú encendiste la llama que hay en mi corazón eres fuego y pasión y tú me haces sentir sentir lo que nunca había sentido por ningún otro amor no te fallas de mí dame más de tu amor tú encendiste la llama que hay en mi corazón la 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 la... la la la... ¡Ah! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la!